India se prepara para la ya considerada como la peor tormenta del siglo que golpeará al país. Meteorólogos afirman que el ciclón tocará tierra desde el jueves 2 de mayo de 2019. La tormenta está generando vientos de 190 kilómetros por hora con ráfagas de 200 kilómetros por hora. Esto la convierte en una poderosa tormenta de categoría 3 en la escala de huracanes Zafir-Simpson. Más de 800.000 personas fueron obligadas a evacuar sus viviendas a lo largo de la costa este de la India, a medida que las autoridades se preparan para recibir la tormenta que se mueve actualmente a través de la bahía de Bengala y se espera que cause estragos en la región. La Oficina Nacional de Gestión de Desastres de la India ha pronosticado condiciones de marejada ciclónica alta para la mayoría de los estados de la costa este de la India a lo largo de la bahía de Bengala. Medios locales indican que se instó tanto a residentes como a turistas y pescadores locales a evacuar las costas. Estados costeros al sur de Oriza, como Andhra Pradesh y Tamil Nadu, declararon estado de emergencia. De acuerdo al Departamento de Meteorología de la India, se estima que el ciclón cause lluvias torrenciales, generando inundaciones severas, además de los vientos destructivos que provocarán daños mayores a las viviendas y cultivos en algunas áreas. Autoridades esperan que más de un millón de personas evacúen la región. Meteorólogos prevén que después que la tormenta golpee severamente al estado costero indio de Oriza, la tormenta se dirige hacia el norte, al estado de Bengala Occidental, para después avanzar a Bangladesh, donde las autoridades ya han establecido más de 3.000 refugios para albergar más de un millón de personas. Clima severo continúa afectando a los Estados Unidos. Medios locales informan que ya se registraron 33 tornados debido a fuertes tormentas que golpearon estos últimos días la zona central de los Estados Unidos. Se observaron tornados dañinos en toda la región central, además de fuertes lluvias y granizadas en la ciudad de Oklahoma. El Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense advirtió que más lluvias y tormentas continuarán golpeando la región. Tormenta de arena golpeó Irak, dejando al menos 5 decesos y más de 60 afectados. Una tormenta de arena severa afectó el sur de Irak, dejando al menos 5 decesos. Las provincias al sur de Nahaf y Karbala fueron las más afectadas. Seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!